Versos densos del mundo putrefacto, nutren actos de frialdad de unos tantos que no han visto de la vida el lado barco, hoy la luz conoce el estilo hardcore reflujo de sangre, gangrena severa, corte de alambre, alambre no se refiera si tiene un mar de manjares en la nevera, es que la empatía sufrió de ceguera en un jacuzzi alucinan, bastardos la pussy, más dulce, más tuzy pa' repeler la razón de aquí a Rusia, y el que no piense así es el más cursi man, un grano es un parásito, de forma rara, te baja el ánimo, acaso de forma caras no estás plácido, por ser flácido ni pálido, que tal ácido sádico te explotara el talento no está en ninguna imagen, el cementerio también puede ser un paisaje que son de las putas sin su maquillaje, un soldado en la guerra sin armas ni blindaje ser juez bro en un caso de secuestro, donde el rehen sufre años antes de estar muerto el juez sobornado declaró inocente al delincuente cuando el cuerpo estaba sin cabeza en un puerto versos densos del mundo putrefacto, nutren actos de frialdad de unos tantos que no han visto de la vida el lado barco, la luz conoce el estilo hardcore no basta con callar, van a mirar con lupa, el alfa al fallar siempre lo ejecutan pero cuando eligen otro el voto a dos lucas, quien entiende a estos hijos de puta al ladrón famoso un pedestal pa' prioridad al corrupto o al inculto pederasta al político narco la caza por cárcel basta, pero cinco años por ver fumando al rasta la injusticia alimenta al rencor, esa sed de venganza contra el opresor el asesino, el ladrón, el bullying, el violador y cada persona que nos generó dolor el fin de la vida empieza desde el nido, en momentos la vida pierde sentido el mundo no va a cambiar porque rees entendidos y los que pueden cambiarlo son desentendidos yo sé que es jodido, que es atroz, pero no basta solo con rezarle a Dios solo digo las cosas de forma clara, seguiría rezándoles si a tu madre torturaran que en un atraco a tu padre mataran, que un pedófilo de mierda tu hija violara que por ludópata a tu abuelo masacraran, propinándole más de cincuenta puñaladas esto sacarlo para mí es necesario, de la religión siempre seré un adversario para que rezan tantos rosarios, si al Dios que tú le rezas también le rezan todos los sicarios versos densos del mundo putrefacto, nutren actos de frialdad de unos tantos que no han visto de la vida el atoparco, la luz conoció el estilo hardcore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!